Ay, me estoy perdiendo. Yo... Ay, porque te hace un problema. En ese edificio te ha sido un problema. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué...? Porque se está pagando el vado y no lo quieren pagar. Ah, no, sí. Las otras dos no lo quieren pagar. Es su rollo porque... ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué me llama uno? ¿Me llama el otro? Me dice no sé qué, me dice el otro. Pues dile que no se guarde. Tú ves que allí estén pronto. Pues se quita, no sé qué. Pues se ponen los cuentas. Me da una vergüenza. Me da una vergüenza ajena.